...de la ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente declaración. Artículo 1. Declare ese vecino distinguido de la ciudad de Plaza Huíncul al señor Matías Alejandro Zulita. Artículo 2. Haga esa entrega de la distinción al vecino antes mencionado. Artículo 3 y 4. De forma. Hola Matías, la gente, y realmente perdonarte por la campaña de Gacet y entregarte en representación de todos los señores durante esta distinción. Esto realmente, digamos, una persona que a nosotros nos parece muy importante la tarea que llevas a cabo y es bueno resaltarla para que esté invitada y te acompañe. Te felicitamos. Muchísimas gracias.